El segundo, está en el segundo Giovanni Ahí, 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 ahí ¿Cómo cayó? Jajaja Por otro Jajaja Un 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 Están recargando Dos, dos Verga Un 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 Baja uno, queda el que está aquí pegadito. Bueno, bueno, aquí está otro. ¿Dónde está? Ya baja el otro creo. Aquí está Simón. ¿Está quedando otro? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, enfrente de ti. Ahí viene. Revienme, está reviviendo sus compas él. Ahí va un carro nuevo hacia adelante nosotros. Tírenle, tírenle. Se volteó. ¡Oh! A few pastillas de donde yo estoy. No creo que él sabe que estoy aquí. Muy seguro que está ir por el criado. ¡No! He's lit, he's lit, really hard One more, one more, and one more car Aim, aim, aim He's on flip There's a truck over there I got one over here Just go get the other guys Oh, I have a band I got one over here 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 Is it a backpack over there? That shit Down I got one over here Down 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Un pego! Vin une a viernes ¡¿Estás fuera!? ¡Ay a la izquierda! Puena Le di uno Fuerte el de arriba, fuerte el de arriba 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 ¿Qué? ¿Qué puedes, Juanito? Si ganan, me lo compro y... ¿Qué puedes? He's on the roof, on the roof. Oh, nice save. Nice. Oh my god. Got him. Got one more. I'll get our guy. Oh no. Oh no, fuck. Juan, you're low, come here. Oh, good shit. Oh, nice. Get green, get green, get green. Come here. Yeah, I'm dying quick. Damn, fuck a save. I'm dying. I'm dying. I'm dying. It didn't come. But it was all. I pull up my knees with your tongue, teeth on my waist. I'm dying.